¡Suscríbete! Vamos a hablar de él, ¿sí? Su comisario, ¿usted cree realmente que Javier mató a su padre? No me haga decir lo que no quiero. Necesito hablar con Javier Banuzzi. Quisiera que lo saquen del coma. ¿Sabés por qué estás acá? Mi papá era un hombre raro. Yo lo amaba. ¿En qué quilombo me metiste, Gitano? Tenemos un problema. ¿Usted sabe quién es Pablo Rubiot? Si usted acepta el caso, no hay juicio, no hay investigación, todo queda en la nada. ¿Vos sabés que tu viejo se movía en negocios turbios? Sé perfectamente quién era. Estos tipos son peligrosos. Si tienen que matar, lo van a hacer sin despeinarse. Soynú arrabe. Si no hiciste ningún problema en negocios. Si no te preocupes eso. ¡Tienes un problema! Si no te preocupes eso. ¡Vamos a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡¿Has 시간이 de las próximas redes sociales! ¿inois de los últimos 8 meses? Gracias.